A la pantalla, para acompañar a la distancia, está Morón. Ahí está el conjunto visitante. Ahí está la voz del Pomelo Vera. Y está Almirante, rumbo al círculo central. Ahí está, Morón. Clásico. El clásico del oeste en la primera nacional. La orden de Pozzi. Y arrancó Almirante Brown. Y Deportivo Morón la va buscando en ataque. Y proyectándose ya de entrada, Braño Machuca. Ahora viene Berterame de frente. La va sacando y va reventando el colo Rodríguez. Buen anticipo defensivo de Gómez. Para que vaya a pelear Rescaldani. Saltaba y ganaba Minio. Le va quedando la pelota sobre la zona media. A Gastón González que ya va tocando. Para que suba Nico Henry. Pelota de sala para Rescaldani. Va saliendo del área Rescaldani. Lo persigue y lo corre. Este tiene que aparecer en Almirante Vera. Para tener la pelota. Barrio Nuevo. Este es Almada. Está calmada. Ah, lindo derechazo. Se acomodó y probó el once. Bueno, lo despertó un poquito a Rojas. Fue buena hasta para Almirante. Sí, el primer anuncio del equipo de Alonso. Porque lo arma rápido el disparo. Cruzado con pique previo. El tema es que se le abre y se le aleja. Agarrate porque viene Fernández. Brian lo va a encarar a González. Para adentro, para afuera. Recortó para adentro. Centro de Brian para Bonacci. Qué buena está de Brian. Por poquito no llegó. Otra vez Berterame que llega de frente. La marca era de Rodríguez. Le quedó igualmente a González. Quizás soltó para Nico Henry. Centro para Rejaldani. Llegó Berterame. Gol. 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 De Morón. Sobre el cierre del primer tiempo. Con el pecho. Claro que con el pecho vale igual. Gana el Gallo en Casanova. Gana el clásico Morón. Sobre el final del primer tiempo. Gonzalo Berterame. Le puso el autógrafo. Una defensa que quedó corrida para adentro. Cuando interpretan el pase a la izquierda. No llega en el movimiento Gauna. El centro es pasar en la definición. Henry. Olivares. La pelota para González. González que toca afuera para Rejaldani. Uy, qué patada metió Minho. Qué fuerte fue Minho abajo. Yo te digo que lo va a amonestar el árbitro. Es el segundo amonestado en Almirante. Facultó Minho. Y ahí van todos. Yo te digo que le metió una patada. Recibiendo informe de los asistentes. La amarilla ya está. Pero mirá. Uy, no. De roja. Por eso te lo marqué. Esto era roja, pero... Tiene el juego para Gauna. Ataca Gauna. Lo tiene abierto a Brian Fernández por la derecha. Va la pelota para Brian. Con el lindo pase de Gauna. Brian. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Almirante! Llegando a los cintos del segundo tiempo. Pase extraordinario de Gauna. Definición de Brian. De Brian Fernández. ¿En qué momento aparece el 7? Empata el clásico Almirante. Ahora 1 a 1. Brian Fernández. Le puso el autógrafo. Si antes había habido una anticipación del defensor, es porque fue un anuncio. Y en esta, una realidad. Le gana otra vez el callejón. Desde la derecha en diagonal, entrando al área por el vértice. Define su... En el clásico del oeste. Acomoda a Brian centro de Fernández. ¡Cabezazo! De el color. Rodríguez que llegó por atrás de Pío Bonacci. La pelota se fue desviada. A ver qué hace Gonzalo. A ver qué hace Berterame. Toca hacia afuera para que llegue Olivares. Olivares levanta de zurda. Segundo palo. El rechazo le va a quedar a Gómez. Este es Agustín. Sala. Sala que la pincha. La levanta para Olivares. Llega de frente a la carrera. Le queda a Henry. Que cerquita pasó del palo izquierdo. Lo tuvo Nico Henry. Lo tuvo Morón. Cuando mueve la pelota, cuando Olivares juega y hace jugar, pasa esto. Pasa a estar mejor. Este es Kevin. Y ahora Abreliano. Y Fernández. Habilitado Fernández. Se le abrió el remate. Pasó cerca del palo izquierdo. Buen control de Brian. Buena repentización. Es claramente el más peligroso de Almirante. Habilitado por el que defiende en la izquierda. Por el central. No estaba Henry. Por Gómez. La va recibiendo y va atacando ahora. Díaz. Juega Díaz. Falta abajo. Sí. Abajo. Y otra amarilla más. Y se va. Expulsado. Claro. Era López. Se va López. Bueno. Expulsado López. Se queda con Díaz Morón. Estaba amonestado López. Claro. Yo no llegaba a ver de acá quién era. El que había cruzado. Pensé que era Machuca. Fue López. Y ahora. Once contra diez. Once Almirante. Díaz Morón. Lo que vale aquella que reclamaron no era infracción sobre Pío Bonacci. Acá va. Mal. Tanda se suma Olivares. Son cuatro contra tres. Berterame afuera para Romero. Romero que amaga. Romero en el área. Centro para Olivares. Llega Berterame. Tapó Martínez. Tapó el mono. Se grita como un gol. La tajada de Martínez. Otra infracción más del 20. Tiro libre. Tiro libre para la fragata. Debe haber sido molestado Barrio Nuevo. Pero después. Todas las miradas. Todas. El centro es de Romero. Atrás. El pecho. Es de Martínez. Para evitar. Ahí para bajarle la persiana al partido y quedarse con el punto. Enri. Centro al área para Romero. Atención que va Romero. El rechazo. Va quedando la pelota flotada sobre el área. Después Rivero completa tras el rechazo de la última línea. El almirante jugó Bracamonte. Fue Gómez a buscar. Anticipa Vitale. Se va al lateral y va a terminar el partido. Señoras y señores. Aquí en Casanova. Nos regalaron un emotivo clásico. Almirante Brown y Morón. Ha tenido de todo. Dos goles. Un expulsado. Un montón de amarillas. Acorde a lo que se jugaba dentro de la cancha. Uno a uno. Almirante y el deportivo Morón, Turco. Lo he dicho hace un ratito. No.